Hola a todos y bienvenidos al canal de GLE Gaming en español y a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria como podemos ver en el calendario desde el último partido que jugamos en el capítulo de ayer contra el Oviedo hemos jugado tres partidos más, el primero de ellos contra el Elche, el cual empatamos a unos después perdimos por dos goles a uno fuera de casa ante el Real Betis y el último partido lo jugamos ante el Levante también fuera de casa y ese partido lo conseguimos ganar por dos goles a uno y eso nos trae hasta los dos partidos que jugaremos en el vídeo de hoy los dos serán fuera de casa, así que cuando terminemos este capítulo llevaremos cuatro partidos seguidos jugados fuera de casa y el primero de hoy será contra el Villarreal y terminaremos este capítulo con el derbi gallego fuera de casa ante el Celta de Vigo así es como está la clasificación tras las siete jornadas de liga que llevamos ocupamos el décimo cuarto lugar con ocho puntos de siete partidos estamos tan solo cuatro puntos por encima de los puestos de descensos que actualmente ocupa el Celta de Vigo ese décimo octavo lugar y mirando hacia arriba ya nos estamos empezando a alejar de los puestos europeos el once inicial para el partido del Villarreal será Marcelo Pitaluga en la portería Álvaro, Jaime Sánchez, La Peña y Carboni formarán nuestra defensa con Villares y Milanese en el centro del campo Quiles, Samar, Cicci y Mella serán nuestros medias puntas y Luzi estará por delante de ellos jugando de delantero saltamos al terreno de juego para empezar este partido contra el Villarreal jugando fuera de casa un Villarreal que si miramos la clasificación está empatado en el primer lugar de la clasificación con el Barcelona a 20 puntos los dos por lo tanto obviamente este partido no será uno fácil aunque teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido y no solo eso sino que según la previa de la prensa también se espera de nosotros que descendamos este año todo eso implica que ningún partido que vayamos a tener esta temporada en esta primera división se pueda considerar fácil de momento hemos tenido un partido con bastante poca acción estamos en el minuto 35 seguimos 0 a 0 aunque parece que el Villarreal con esta jugada quiere cambiar ese resultado afortunadamente Marcelo Pitaluga consigue despejar ese remate y será un saque de esquina para el Villarreal nos siguen mostrando la jugada así que veremos la salida de ese córner y te parece ser que Pulisic está ahora jugando en el Villarreal conseguimos despejar ese córner pero la jugada continúa el Villarreal sigue teniendo el balón en la frontal de nuestra área y ahora sí finalizó la jugada por lo tanto seguimos con el 0 a 0 nos estamos acercando al descanso tenemos ahora nosotros un córner a favor pero el Villarreal consigue despejarlo aunque de nuevo volvemos a recuperar el balón la jugada continúa ahora es a Márciz que se la entrega a Luz y Luz y con un disparo desde justo fuera del área que el portero consigue parar pero el rechace le cae a Alberto Quiles que a pesar del ángulo difícil que tenía tras ese rechace como vamos a ver en la repetición consiguió rematar por debajo del portero y colocarnos un gol por delante justo antes del descanso vemos ahí la parada que hizo el portero del Villarreal el rechace le cayó a Quiles que fue capaz de encontrar el pequeño hueco que había entre el portero y el primer palo para darnos la ventaja justo antes de llegar al descanso ahora nos hemos ido al descanso ganando por un gol a 0 y esto sería una victoria impresionante sobre un equipo que hasta ahora estaba empatado por la primera posición de la liga y sé que queda aún mucho partido por delante pero por lo menos de momento parece que tenemos algunas posibilidades de poder dar la sorpresa en este partido fuera de casa ante el Villarreal vemos como Álvaro ahora intenta subir por la banda derecha se la entrega a Fabián Luzi de nuevo Álvaro ahora es Villares con el balón que se la entrega a Milanese Luzi de nuevo que consigue rodear el portero y estamos ganando por dos goles a 0 aunque el árbitro parece que está consultando a su asistente a través del pinganillo de la oreja vamos a ver qué decide el VAR y parece ser que nos han anotado el gol así que ahora justo antes de que lleguemos a la hora de partido estamos ganando por dos goles a 0 con un gol de Quiles y otro gol de Luzi vimos ahí en la repetición que no parecía que existiese fuera de juego de hecho no solo no lo parecía sino que después ni siquiera nos mostraron la típica repetición con las rayitas marcando el fuera de juego lo que hace indicar que ese gol no era tan dudoso como inicialmente nos hicieron pensar ahora el Villarreal que está buscando meterse de vuelta en el partido acaba de conseguir un gol justo después de que nosotros marcáramos vemos ahí que Ben Rama consiguió meterse detrás de nuestra defensa y al final con una picadita por encima del portero consiguió matir a Marcelo Pitaluga para colocar el 2 a 1 en el marcador quedan ahora 20 minutos de partido vamos a realizar algunos cambios como de costumbre tenemos varios jugadores cansados entre ellos Samarcic y también Quiles Álvaro tampoco está demasiado sobrado en lo que a eso se refiere así que el primer cambio que hagamos será el de Samarcic por Aymar después también meteremos a Vituco en la banda derecha haciendo la función de extremo sacaremos a Alberto Quiles y nos quedaría un cambio más por hacer y ese será el de sustituir a Álvaro y meter a Jesús Areso que lo tenemos en el banquillo y tampoco es nada mal jugador para ese puesto de lateral derecho entramos ahora en los últimos 10 minutos de partido seguimos ganando por 2 goles a 1 tras los goles de Quiles y Luzi y el del Villarreal siendo marcado por Benrama que de hecho hablando del rey de Roma por la puerta a Soma y lo vemos intentando meter un pase por detrás de nuestra defensa buscando el gol del empate afortunadamente fuimos capaces de evitarlo y no solo eso sino que ahora nos hemos lanzado al contraataque y David Mella acaba de sentenciar el partido estamos ahora ganando por 3 goles a 1 en el minuto 90 nos quedan 4 minutos de tiempo añadido que añadirá el árbitro casi ha pasado uno de ellos ya de hecho entre que veamos la repetición sea la celebración y todo eso seguramente que ya nos encontraremos en el minuto 91 por lo tanto el encuentro está prácticamente sentenciado con ese gol de David Mella vemos ahí que ahora estamos en el 94 y medio casi y tendremos una última oportunidad de este lanzamiento de falta por parte de Villares que termina rozando el larguero antes de irse fuera para un saque de puerta y así finalizará el partido hemos ganado contra el Villarreal fuera de casa por 3 goles a 1 y así es como estaría la clasificación tras esta octava jornada nos encontraríamos ocupando el noveno lugar con 11 puntos de 8 partidos ahora estaríamos tan solo a 3 puntos de las posiciones que darían lugar a las competiciones europeas y mirando hacia atrás a los puestos de descenso el Valencia que es ahora el que ocupa ese puesto número 18 tiene 6 puntos y nosotros estamos 5 por delante vamos a jugar ahora el derbi gallego contra el Celta de Vigo y el once inicial estará formado por Marcelo Pitaluga en la portería Álvaro Jaime Sánchez Carboni y Juan Rodríguez en la defensa Villares y Milanese serán nuestros centrocampistas con Kiles Samarsic y Mella por delante de ellos en la media punta Luzi de nuevo será nuestro delantero centro empezamos el partido jugando fuera de casa contra el Celta de Vigo el cuarto partido consecutivo que jugamos fuera de casa y tal y como comenté al final del vídeo de ayer este es el primer derbi gallego que tenemos en nuestra carrera según el juego ya que lo que jugamos la temporada pasada contra el Lugo el juego no lo considera derbis gallegos ya que el juego no contempla que exista ninguna rivalidad entre el Deportivo y el Lugo ni por cercanía ni local ni nada por el estilo así que según el juego el único derbi que tiene el Deportivo es contra el Celta de Vigo y lo estamos jugando ahora y no lo hemos empezado con demasiado buen pie ya que tras 16 minutos de partido nos encontramos ya perdiendo por un gol a cero vamos a ver la repetición vemos aquí que el Celta de Vigo buscó un muy buen pase por encima de nuestra defensa por parte de Bryce Méndez y Marcos Paulo que entraba desde la banda izquierda consiguió rematar batiendo a Marcelo Pitaluga para colocar el 1 a 0 en el marcador ahora nos estamos acercando a la media hora de partido esa fue la única jugada que nos han mostrado por lo tanto no es un partido con demasiadas ocasiones de gol aunque si miramos las estadísticas cualquiera de los dos equipos si están teniendo bastantes disparos aunque si miramos los X-Gels que son los goles esperados eso nos hace pensar que ninguna de esas ocasiones son tampoco demasiado claras ya que incluso teniendo en cuenta que el Vigo ya tiene un gol sus goles esperados es de tan solo 0.63 de todos modos lo que importa al final del partido es que están ganando de momento lo hacen por un gol a cero solo nos han mostrado una jugada y esa fue la jugada del gol estamos ya en el minuto 65 así que este segundo tiempo ha pasado rapidísimo vamos a realizar algunos cambios meteremos a la peña para sustituir a Juan Rodríguez por lo tanto Carboni se irá a jugar al puesto de lateral izquierdo y la peña entrará en el centro de la defensa por otra parte Quiles se cambiará con Lucy para jugar de delantero y meteremos a Mario Nájera para ocupar ese puesto en la banda derecha aunque realmente creo que sería mejor meter a Samarsic en la banda derecha y dejar a Mario Nájera jugando por el centro por lo tanto eso será lo que haremos Samarsic será el delantero interior por la banda derecha y Mario Nájera jugará por detrás de Quiles Nájera también puede jugar de delantero centro pero tras la temporada pasada vaya gol que acaba de marcar la peña a la salida de esa falta un buenísimo centro por parte de Milanese y hemos conseguido empatar el partido aunque el VAR lo está revisando efectivamente nos han dado el gol no sé qué podrían buscar ahí ya que la peña venía atacando desde atrás como mucho a lo mejor alguna falta sobre el portero o algo por el estilo pero nos encontramos ahora empatando el partido contra el Celta de Vigo en los últimos minutos tras ir perdiendo por un gol a cero y como se estaba diciendo que Nájera puede jugar de delantero centro pero creo que la temporada que se marcó Alberto Quiles la temporada pasada jugando como delantero en la cual se convirtió en no solo el pichichi del equipo sino también el pichichi de toda la segunda división española creo que eso hace que se merezca la preferencia sobre cualquier jugador a la hora de estar de delantero sobre todo los que teníamos aquí la temporada pasada y solo Fabián Luzi de momento le está quitando ese puesto pero porque se lesionó él a principios de temporada y por lo tanto le dio esa oportunidad a Luzi que de momento Luzi la está aprovechando muy bien terminamos empatando el partido a unos fuera de casa y eso nos mantiene en la novena posición con 12 puntos en 9 partidos ahora estamos a tan solo 2 puntos de las posiciones europeas sin embargo nos encontramos 5 puntos por delante de los puestos de descenso que ahora el que lo ocupa es el Gijón de cara a los vídeos de mañana pues mirando al calendario yo creo que esos partidos contra el Atlético de Madrid y después contra el Atleti de Bilbao podrían ser bastante interesantes por lo tanto jugaré el partido que hay en medio contra el Huesca fuera de cámara y mirar ahí abajo vaya rachita que tendremos después en enero en la cual nos encontraremos contra el Valencia el Madrid el Barcelona y también la Real Sociedad pero bueno eso será para el futuro para mañana lo que acabamos de decir jugaré el partido contra el Huesca antes del capítulo de mañana y después veremos el partido en casa contra el Atlético de Madrid que recordemos que la temporada pasada ese mismo partido solo que en la Copa del Rey conseguimos ganarlo ya que los eliminamos así que nunca se sabe lo que podría pasar esta temporada y después jugaremos fuera de casa contra el Atleti de Bilbao y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo si es así darle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager estoy subiendo un nuevo capítulo de esta serie del Paro a la Gloria entre semana todos los días a las 5 de la tarde hora española también si tenéis alguna idea para cualquier futuro vídeo ya sea alguna duda que podáis tener con el juego o si por otra parte es relacionado con la serie y hay partes de la partida que os gustaría ver que hasta ahora no haya estado haciendo dejármelo en los comentarios y miraré de trabajar con ello si por otra parte este es el primer vídeo que habéis visto en el canal y os ha gustado pues debería estar tanto en el canal como en la descripción del vídeo varias listas de reproducciones entre ellas una con nuestra carrera simplemente desde que estamos aquí en el Deportivo de La Coruña otra con solo la etapa que estuvimos en el Brackley y otra en la que se incluye la serie completa las dos etapas que hemos tenido hasta ahora si os interesa la etapa solo del Deportivo pues entonces podéis hacer clic en la lista de reproducción que está saliendo en pantalla y si os interesa cualquiera de las otras las podéis encontrar en el canal una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo que está saliendo